Hola a todos, hoy vamos a empezar con los cambios estéticos del Jeep Cherokee. Vamos a empezar pintando las defensas y los pasos de ruedas con una pintura negra texturizada para que nos dé aspecto de defensas sin pintar. Entonces vamos a empezar primero de nada enmascarando bien alrededor de las zonas que queremos pintar. Bueno, este proceso es bastante tedioso, pero cuanto mejor lo hagamos, después menos tendremos que limpiar y menos problemas de pinturas en sitios que no queremos vamos a tener. Entonces es muy importante ir cubriendo todo minuciosamente, incluso las ranuras, porque como no vamos a desmontar las defensas, si queremos que nos queden pintadas hasta lo más profundo, con un cúter mismo nos podemos ayudar para que la cinta de carrocero quede bien pegada y no nos queden zonas de la defensa abajo con cinta de carrocero y ni esto haga que nos quede mal pintado. Entonces como veis se va cubriendo, dejo a poco. Ahora también aprovechamos para desmontar las defensas. Os voy a dejar aquí encima un enlace con la restauración del porta matrículas, que como veis está bastante achacado y necesita un poco de cariño. Entonces os voy a dejar eso aquí encima ya el enlace para este vídeo. Bueno, ahora procedemos a desmontar el porta matrículas. Lleva unas tuercas de 10, unas tuercas, perdón, unos tornillos con cabeza hexagonal de 10. Y ahora seguimos con el proceso de papelado. Ya que habéis que tratar de cubrir todo bien. Y con paciencia es lo que más se tarda. En empapelar es casi lo que más tiempo nos va a llevar, porque después pintar es rápido. Pero empapelar y lijar es lo más, digamos, lo que más tardamos. Ahora iríamos con el otro lado. Tapando bien todas las ranuras. Así. Para que no quede nada de decir. Y por tanto eso, me meterme ahí. Ya veis como me ayudo con un cúter para pegarlo bien por el lado interior y que ahí nos entre la pintura en el momento que procedamos a pintar. En el primer enlace y en la descripción os he de dejar el modelo de la pintura porque igual a algunos os interesa hacer este tipo de trabajo y para que, bueno, para que si queréis comprarla, podáis comprar. Vienen botes de spray, la compré yo. Son botes de 400 mililitros y cada botes sale en torno a 11 euros. Yo para este trabajo usé 4 botes. Entonces, bueno, tenéis que calcular más o menos, dependiendo las piezas que tengáis en vuestro coche y lo que vayáis a pintar, pues eso. Los botes que os pueden hacer falta. Aquí eso fueron 2 por la parte delantera y 2 por la parte trasera. Lo más complicado en estos casos es sobre todo hacer lo que son las curvas de los aletines y demás. Ya veis, ahí me tengo que seguir ayudando con el cúter y ir colocando bien para que entre por detrás y no nos quede manchada lo que es la carrocería. Y al mismo tiempo tratar de que nos cubra perfectamente el aletines. Una vez que aplicamos la cinta de carrocero, digamos, más pegado a la zona, pues hay que cubrir con algo bastante más grueso, como es en este caso la cinta de carrocero que viene con papel. Porque si cubrís muy poquito, lo que puede pasar es que la pintura a la hora de pintar salpique y manche la carrocería. Entonces, cuanto más se cubra, mejor. Menos problemas de este tipo vamos a tener. Bueno, ahí ya veis, se está cubriendo los antinieblas porque eran bastante complicados de sacar. Los intermitentes no, salen perfectamente. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente lo bien aislados que vienen del agua los focos en este coche. O sea, eso se lo tomaron en conciencia. De hecho, son bastante complicados de quitar. Tienen una pestaña que hay que quitarla del sitio, que es de corredera. Y después trae una pestaña interior, como los faros de los coches normales de las colecciones. Ahí empezamos a enmascarar el intermitente, perdón, el foco del árbol que hace de este lado. Es un trabajo muy tedioso, pero bueno, cuanto mejor se haga, mejor será el acabado. Ahí aprovechamos y con el mismo cúter vamos quitando de pintados anteriores malos que tenía la pintura levantada, pues lo vamos quitando. Porque ahí va a ser complicado llegar después con la lija y demás. Entonces ya lo hacemos con el cúter. Pensad que al ser una pintura texturizada no se va a cubrir mucho y lo que son todos los fallos y eso no se van a notar. Si fuera pintura normal el trabajo tendría que ser mucho más fino el de lija y demás. Aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y así estaréis avisados siempre de cada vez que subimos un vídeo nuevo. Bueno, como veis aquí ya estamos acabando lo que es el proceso de enmascarado del foco de largo alcance. Es poco a poco con trocitos pequeños para tratar de hacer bien el círculo y que no se cubra para que no se manche. La prueba es lo mismo, nos cubrimos y ahora ya empezamos con el proceso de lijado. En este caso, como es una pintura que nos va a cubrir mucho, podemos usar una lija medianamente gorda. Una 320 o una 350 sería lo último. Aquí le damos con el mouse, lo vamos a apurar mucho más. Si no tenéis un mouse, pues una lijadora o cualquier cosa de este tipo. De todas formas, os recomiendo el mouse porque como tiene punta, llega bastante bien a las esquinas. Ahora lo que hacemos es repasar con lija en los sitios que no llegó el mouse. Así es como está la parte de la cera antes de lijar, enmascarada. Ya ves que las esquinas están bastante tocadas y eso todo nos lo va a cubrir la pintura. O por lo menos eso es lo que esperamos. Entonces ahora vamos a seguir lijando. Todo bien. Y lo mismo. Es un trabajo tedioso, pero bueno, cuanto mejor se haga, mejor será el acabado. Y ya veis que ahí hay mucho picotazo y mucha pintura saltada. Entonces, voy a ajeitar un poquito más para tratar de alisar. Que se nos noce lo menos posible. Poco a poco ya se ve como se va mateando y va quedando lijado. Ya veis las esquinas que están muy mal. Es donde más le hay que entrar. Y es pues donde no esté tan mal es simplemente un lijado por encima para matear la pintura y que nos pegue lo que vamos a echar. Para hacer este proceso pues necesitamos unas cuantas horas. Me llevo una mañana entera entre enmascarar, fijar y pintar. Lo hice en exterior, que bueno, este tipo de pintura lo permite, pero si fuera otro tipo de pintura pues habría que dejarlo en el interior y tomar otro tipo de precauciones que no hace falta tomar con esta pintura por el acabado que tiene. Ya veis, ya veis las esquinas están bastante mal, hay que lijarlas bien para tratar de igualar lo máximo posible. Cubrir las ruedas y después lo de siempre como antes, en los sitios que no nos llega el mouse, pues darle con lija. Pues todo eso en las esquinas y tal donde no nos va a enterar. Ahí por ejemplo, donde están los reflejantes traseros, pues cada uno entra bien y hay que darle manualmente. Y ahora nos queda limpiar todo con disolvente. Podéis usar disolvente o vinagre. Yo en este caso usé disolvente, ya de este que viene en especial para limpiar. Y con cuidado ir limpiando todas las superficies, quitar todo el polvillo y demás. Bueno, no lo comenté, pero antes de hacer todo esto por exceso, lo ideal es lavar el coche por completo para que no tenga porquería pegada. Y no sea más fácil lo que es el tema del lijado y que nos peguen bien las cintas y demás. En los, sobre todo en las esquinas y donde tenga ranuras y tal, hay que darle bien para quitar todo el polvillo. Por ejemplo, ahí tiene una ranura, pues hay que darle bien con disolvente para quitar todo ese polvillo. Ahora seguimos con el otro lado. La parte interior también es importante. Bueno, eso. Todos los sitios que vamos a pintar hay que limpiarlo. Bueno, y ahora ya empezamos con el proceso. Hay que agitar bien el bote antes de empezar a aplicar la pintura. Yo empecé sobre todo con los bajos. Bueno, pues tema de visibilidad, pero... Porque tenía miedo de que después no acortarme de hacerlo. Y para ver cómo iba echando la pintura, por si hay algún problema, como un charretón que quedó ahí, pues que, bueno, en esos sitios para ir probando es la zona ideal, porque no se ve. Y puedes ir viendo cómo cubre la pintura, cómo no cubre. Tenéis que ir echando capas muy finitas y capa sobre capa, porque si no, se os va a empezar a correr la pintura. La temperatura óptima ambiental son sobre 20 grados, para que vaya secando y tirando bien. Si tenéis menos temperatura, pues lo normal es que os salga algún charretón y nada más. Entonces, para evitar eso, hay que aprovechar un día de eso. Ya veis cómo le voy dando y va cubriendo muy finito. O sea, aunque le deis la primera capa y parece que no cubre, no os preocupéis. Después en las siguientes va cubriendo todo. Es cuestión de tener un poco de paciencia y no cargar demasiado para que no nos queden chorretones. Ya veis poco a poco. Ahí se ven zonas que están en gris todavía, pero eso no os preocupéis. En las siguientes capas, como iremos viendo, ya va cubriendo todo. Lo ideal, dejar 10 minutos entre capa y capa. Más o menos, ya lo vais viendo, según vais notando que va tirando porque va cambiando de color, pues lo podéis ir dando en la siguiente capa. Y ya veis que ya lo estoy aplicando. Otra capa por encima. La siguiente capa. Mirando que cubra todo bien, que no nos queden esquinas ni nada, porque después, eso, cuando desempapeleamos, empezamos a ver esquinas que no están cubiertas y tal. Entonces hay que ser meticuloso para que no nos pase eso. Pues poco a poco se va echando capa sobre capa y va cubriendo perfectamente. Y ahora empieza ya, una vez que está seco, ya veis que ahí ya tenemos la matrícula colocada. Pues empezamos a desenmascarar y a colocar las piezas que teníamos pendientes. Si habéis la parrilla también ya está libre. Ahí ya habíamos empezado por no poneros todo el proceso porque puede ser tedioso. De hecho, supongo que alguien este vídeo se le hará muy farragoso por eso. Porque es muy lento. Pero bueno, el proceso es así. Si queréis ver el proceso completo, pues tiene que ser el vídeo de esta manera. Los pilotos, otra vez, pues nos da un poco de guerra para meterlos por culpa del tema que os decía antes, que están bastante bien aislados. Y entonces, bueno, lo que es el anclaje y tal, pues es un poco complicado. Pero bueno, una vez que se coge el truquillo, no tiene mayor problema. Ahí ya estaría. Entonces, meterlo al sitio. Tiene una pequeña pestaña delante y después el tornillo. Se mete el tornillo y punto. Aquí ya seguiríamos con el faro de largo alcance del otro lado. Y otra vez el intermitente. Una vez entra para adentro, hay que hacer presión y después tiene una pequeña pestaña roja que entra al sitio. Ahí aprovechamos de alguna pintado anterior que lo dejaron manchado en el intermitente. Pues ahí ya podemos aprovechar y limpiarlo para que quede más o menos decente y perfecto. Montamos el tornillo. En este caso los tornillos de los intermitentes serán de TORS. Bueno, y seguimos quitando. Bueno, esto es antes. Ya veis como quedó una vez pintado. Ahí está secando. Y después procedemos al desempeñado. Eso es para que veáis todo alrededor, no sé cómo queda. Las zonas que están brillantes son las zonas que todavía no están secas. Cuando termine de secar procedemos a desempeñar. Ahí por ejemplo la zona del reflejante trasero. Pues ya la vamos echando. Poquito a poco. Ya os digo, es un trabajo de una mañana entera. Y ahora es una vez seco, desempeñamos. Ya veis que con la cámara desempeñar con una sola mano se hace un poco complicado. Pero bueno, casi es el momento más agradable de un trabajo de este tipo de pintura. Que es quitar la cinta y ver realmente el trabajo como ha quedado. Ahí como podéis ver quedó un chorretón. Pero eso después con la lija fina y con cinta de este especial para defensas se corrige perfectamente. Bueno y este es el trabajo final. Ya veis que el cambio es significativo. Queda mucho mejor el coche. Ahora seguramente lo que son las molduras laterales también se pinten igual. Y habrá que hacer que el soporte de la rueda que se vea muy grisácido para recuperar un tono muy parecido. Y aquí tenéis como estaba antes. Entonces yo creo que el cambio es para mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!